Muy bien, ahora sí, estamos todos listos, DJ Meek, estamos listos, estás listo y preparado? Mano arriba, mano arriba, mano arriba Se ganamos en 3, 2, 1, tiempo Checa, checa como es que suena, tú sabes que tú estás en mi cena Por eso que acaban de meterse un problema Porque le vamos a ganar y siquiera tiene tema Esto, hijo de puta, ahora van a ser de nuestra cena Antes nos daban miedo, pero ahora nos dan pena Es evidente, te pego una paliza y eso es suficiente Tú eres un hater, te digo come paloma delante de tu gente ¿Quieres que te diga come paloma delante de tu gente? Come paloma Te lo digo a ti, es más que suficiente Que ya de la boca no recuerdas, es imposible que gane, no vale que sos pierda Quiere ganarme, pero no puede, porque yo sé que no importa el hotel, uno reserva Mira Chuty, ahora viniste cerca, atrévate a decirle a la cara que su liga es una mierda Se la damos en 3, 2, 1, tiempo Por favor, miren la niña resentida Le tiro a Rima Nitro y ahora mismo está ofendida Pero por qué a ti te ha ofendido tanto esa rima Si siendo peruano no tienes ni tu propia liga Ni mi propia liga, pero la voy a tener Si quieres el otro año la podrías ver Todavía no hay liga, pero pronto la va a ver Cuando hay FMS en Perú todos se van a joder Sí, sí, pero tú mides medio metro Así que arromíllate, hazlo así quieto Ahora tú también con respeto No somos el team España, ahora somos el team negro No importa que diga, te juro que yo lo porto Desde solamente relleno, me quiere ganar a mí, pero no importa Lo hacemos, tenemos el tangento Mira cómo sueno Que venga el de la camarita, sueno bueno Nuestra liga es la mejor Y esto que ni la tenemos Ok, ok Ok, ok Se la damos en 3, 2, 1, tiempo Yo también me voy pa' la camarita Ahora que aquí la tengo delante Bueno, arriba del disco 2 Chile, vive Soy elegante Viva Perú, carajo Soy gente impresionante Pero creo que os merecéis mejores representantes ¡Eh! Que le matas de la manera que quieras Pero es imposible porque este nunca nos va a rapear Sí, te lo juro hermano que rapeando de nuevo España Lo vuelvo a matar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Si no lo hicieron en México Menos lo harán acá ¡Eh! Eh, carajo, me quedó mucho que me digan Mira que ahora mismo no nos pueden igualar Dice que no ganas en mi hispana Yo mejor de la mispana Que me van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Ya cumplisteis el sueño Ahora devuelta a la realidad ¡Eh! Quiero que lo digas que la jure Quiero que me quede improviso Desde el mundo que tengo mucha calidad No puede conmigo porque te juro que en la batalla No puede conmigo porque no van a rapear Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar No le griten a la copia si aquí está el origen Se la damos en 3, 2, 1 Tiempo Sabes que yo aquí tengo el sueño Que la hijera Sabes que la hijera Sabes que la hijera Para mandar a la mierda Cuando yo tengo el sueño Que estoy conmigo y ya ganas Porque ves que se propaga Cuando ha sido una leyenda Nos van a bragar Preguntan estas perras Tranquilos Que ahora el jurado Os da la respuesta ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Ruido! ¡Oh! ¡Eh! ¡Increíble!